Hasta el momento, el licenciado Ardo Maldonado continúa este allanamiento aquí en el sector del Berro de la Isla, en la ribera de Río Choluteca. Aún, bueno, recuerde que estos allanamientos son minuciosos y llevan bastante tiempo y hasta una vez que concluye dan los pormenores del mismo. Pero la razón de esto es, si usted recuerda, la semana anterior una persona que apareció muerta en el sector de la parte baja del Puente Carías, parte de esa investigación es que se realiza en estos allanamientos aquí en este sector del Berro de la Isla. Hasta el momento, pues, no hay ningún resultado palpable que nosotros hayamos observado acá, pero el trabajo está dentro de estas viviendas que están allanando aquí frente al Estadio Nacional en la capital de la República. Nosotros seguimos pendientes. Una vez que haya resultado, pues, lo damos a conocer, licenciado.